...necesidades y también recibiendo una palabra de Dios. El día sábado tendremos el culto de los niños con una enseñanza y también el culto de los jóvenes a partir de las 7 y media de la tarde. Y el día domingo estaremos aquí a las 4 de la tarde para la Escuela Dominical y a las 5 vamos a empezar nuestros servicios si el Señor lo quiere. Amén. Y el programa de la semana que viene, la apertura del servicio la tendrá nuestra hermana Gález, la dirección la tendrá nuestra hermana Érica y la palabra la traerá nuestra hermana Élida. En especiales tendrá nuestra hermana Gález. Como siempre estará predicando nuestro pastor Daniel. Nos ponemos de pie en la tarde y vamos a despedirnos en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.